Bienvenidos a Mejor Vida 99. Con los elementos adecuados harás que tu ser amado regrese a tus pies, se dará cuenta de todo lo que tiene contigo y querrá compensarte con atenciones y cariño. La fuerza de tu amor y fe es lo que activará este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales son los siguientes. Vamos a utilizar una hoja en blanco sin líneas, una cáscara de huevo vacía como la ves acá, un rotulador de color rojo, vamos a utilizar un poco de miel de abeja. Y por último, tu perfume favorito. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es escribir en la cáscara de huevo el nombre y apellido de nuestro ser amado. En mi caso será Julia García. Julia García. Giras el cascarón y escribirás su fecha de nacimiento. En mi caso será 5 de mayo de 1981. Recuerda que mientras más datos des al universo, con mayor facilidad se cumplirá lo que tanto anhelas. Bien amigos, ahora aplicaremos un poco de perfume en el interior del cascarón de huevo para que tu persona especial te sienta cerca. Para que se le venga tu aroma. Para que la nostalgia entre en tu ser amado. Para que invadas sus pensamientos y lo hagas reaccionar. Ahora, en tu hoja vas a escribir el nombre y apellido de tu ser amado. En mi caso será Julia García. Julia García. Vas a dejar un espacio entre el nombre y apellido. Luego, giras tu hoja y vas a escribir tu nombre y apellido. En mi caso será David López. David López. Esto hará que se crucen los caminos entre ustedes dos. Luego, doblamos nuestra hoja en tres partes. Siempre viéndose a nosotros. Uno. Dos. Y tres. Para luego meterlo dentro de la cáscara de huevo. Ahora, dejaremos caer un poco de miel. Para que con esto, endulce sus sentimientos por ti. Para que tenga pensamientos más positivos. Para que se recuerde de los buenos momentos que tuvieron juntos. Así. Bien amigos, pondremos nuestras manos de esta manera y diremos estas palabras. Dios mío, hoy te pido que entres en cada uno de los sentidos de, dirás el nombre de tu ser amado, para que puedas reconocer en mí todos mis encantos y virtudes. Gracias Dios, que así sea. Bien amigos, ahora, ¿qué haremos con nuestro trabajo? Lo vas a meter en una bolsa y lo guardarás en un lugar secreto por tres días. Pasados los tres días, sacas la cáscara de huevo de tu bolsa y la vas a tirar en tierra, en alguna maceta o jardín, donde haya plantas vivas. Tu bolsa la tiras a la basura. Tu buena actitud y fe hará que lo tengas a tus pies. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like, comparte en tus redes sociales, suscríbete para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo y empieza a creer.